SER PODCAST Las 7 de hoy por hoy. SER PODCAST Hola, muy buenos días. El movimiento feminista vuelve a salir a la calle por el Día Internacional de la Mujer, aunque la imagen de este 8 de marzo va a ser muy diferente a la de hace 5 años, cuando las protestas en toda España captaron la atención de la prensa internacional y consiguieron poner al feminismo en el centro del debate público por la fuerza y por la unidad de sus lemas y reivindicaciones. Hoy en muchas ciudades volveremos a ver manifestaciones paralelas, con lemas incluso enfrentados, porque el feminismo llega a este 8 de marzo con una gran fractura entre sus representantes. Y eso se traduce en el mayor choque de la legislatura entre los socios de gobierno, como demuestra la votación y el tono del debate de ayer, en la víspera, el tono que se vivió en el Congreso. El resultado es que el PSOE saca adelante el primer trámite para la reforma del solo sí es sí, y con Podemos en contra, con el PP a favor, con la abstención de Vox y con un debate, lo decías, muy muy bronco, contra los partidos que comparten asientos en el mismo Ejecutivo. José Luis Astreolán. Hola, buenos días. Desde la seriedad y el rigor hemos decidido ser el partido que lidere este cambio, precisamente porque se lo debemos a las víctimas y a todos los españoles y españolas que han confiado y que confían en la ley de libertad sexual. Estamos cansadas de sus peroratas, señoritas de Unidas Podemos. Quieren volver al calvario probatorio a un modelo que nos pedía enseñar una heridita. Si no hay consentimiento, es agresión sexual. Este fue el grito de miles de mujeres en las calles que hoy ustedes traicionan. Insisten ambos socios, pese a todo, pese a las acusaciones cruzadas de traición, en que no van a romper la coalición con el argumento de que son más las cosas que les unen que las que los separan. A la salida del pleno dijo Yolanda Díaz. Bueno, bien, que lo lamento y creo que nunca debimos de haber llegado hasta aquí. Esto es lo que tengo que decir. Por la noche estuvo aquí en la Serenora 25 Pachi López, que acusó a Podemos de mentir descaradamente y que respondió así a Yolanda Díaz. Me parece que tendría que haber tenido una posición más proactiva. No basta solo con decir que lleguen a un acuerdo, ya, pues, pero, pero, haz algo. Pon una posición, pon una propuesta encima de la mesa para ver cómo podemos acordar y acercar posiciones. Haz algo. El PP acusa a Sánchez de escudarse en las mujeres para evadir su responsabilidad. Es el desplome desmoscópico de Pedro Sánchez. Son las encuestas y no los daños causados por una reforma del Código Penal. A favor votó el PP de esta reforma del PSOE. Se abstuvo Vox. Votaron en contra Unidas Podemos-Esquerra o Bildu. Irene Montero califica el resultado de mala noticia para las mujeres. El presidente y la ministra de Igualdad acudirán a sus propios actos por el 8M. No coincidirán. Es el sonido de la madrugada, el homenaje a Pau Gasol en el descanso del partido entre los Ángeles Lakers y los Memphis Grizzlies, en el que han retirado su dorsal, el número 16 con el que jugó seis temporadas y media. Equipo con el que consiguió los dos anillos junto a su amigo y también leyenda del baloncesto Kobe Bryant, fallecido hace tres años. Momento icónico para nuestro deporte, con el primer español que ve su número retirado en la franquicia más importante de la NBA. Madrugada histórica en el deporte español. Mientras sigue siendo noticia el escándalo desvelado por la SER sobre los pagos del Barça al número dos de los árbitros, la Fiscalía va a denunciar al club por corrupción continuada en los negocios, falsedad en documento y administración desleal Miguel Ángel Campos. La denuncia se presentará en breve en Barcelona por un delito de corrupción continuada en los negocios que afecta al FC Barcelona como persona jurídica, mientras que también se acusa por este delito y se añaden otros dos más, el de administración desleal y falsedad en documento, para el expresidente Josep María Bartomeu y parte de su equipo directivo. La denuncia se presenta por los pagos al ex número dos de los árbitros, Enrique Negreira, que hasta 2018 alcanzaron casi siete millones de euros por asesorías verbales aparentemente inexistentes. Las penas para las personas jurídicas por esta calificación delictiva van, en caso de condena, desde la multa a la suspensión de actividad por un plazo no superior a cinco años, la intervención judicial o incluso la disolución del club. Así empieza este miércoles, que viene también con novedades sobre los precios, las hipotecas y los tipos de interés. Es 8 de marzo. Día en el que continúa el debate del tope a los precios de los alimentos, tras el acuerdo entre el gobierno francés y los grandes supermercados, para que pongan a la venta cestas básicas con el precio más bajo posible. Enrique García, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No hay voluntad de un acuerdo similar aquí, entre el gobierno y las grandes cadenas de supermercados, a pesar de que es algo que lleva pidiendo desde hace meses Unidas Podemos. La vicepresidenta Calviño decía ayer que da por supuesto que Carrefour extienda en España lo que ya ha hecho al otro lado de la frontera, pero es una suposición. De momento solo ha habido un movimiento que se ha convertido en excepción. Si la mayoría de cadenas se oponen a ofrecer una cesta básica a precios limitados, la cadena vasca Eroski se adelanta y se convierte en el primer supermercado aquí en España en anunciar una cesta similar a la de Francia. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. Las grandes cadenas dicen no a las rebajas que pide el gobierno, salvo una excepción, Eroski, que se ha desmarcado con la cesta que enamora, dice, una batería de productos básicos de alimentación e higiene a precios limitados, como ha hecho Francia. Pero Carrefour, que opera en Francia, ha dicho que lo que firma allí solo la vincula allí y que no habrá rebajas en España. Y lo mismo asegura Mercadona, que dice que su política de precios es bajos constantemente, sin ofertas. Sin Mercadona y sin Carrefour, líderes del mercado controlan más del 35% del negocio. Lo que se está haciendo en París no va a tener eco aquí. De hecho, el sector dice que Francia se está viendo ya como una isla de pérdidas en un océano de beneficios. Y en este océano de beneficios, de unos y pérdidas para otros, persiste la pérdida de poder adquisitivo y el aumento del coste de la vida. Y va para largo. La Reserva Federal de Estados Unidos ha vuelto a sacar su lado menos optimista y rectifica el mensaje de hace solo unos meses. El diagnóstico cambia. Anticipa un aumento de la inflación y no descarta una nueva subida de los tipos de interés, lo que significa, entre otras cosas, hipotecas más caras. Una medida que implicaría, como viene siendo habitual, un efecto contagio en Europa. Jordi Fábrega. Hace un mes parecía que estábamos cerca de ver el final de las subidas de tipos de interés, pero ahora los mensajes apuntan a todo lo contrario. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reconoce que los tipos tendrán que subir más de lo que había previsto. Y dice que incluso pueden volver las subidas agresivas de medio punto cada vez para intentar contener una inflación que está bajando, pero de manera mucho más lenta de lo esperado. Así que tipos más alto, que suben más rápido, y eso significa préstamos, hipotecas, básicamente más caras. Persiste el malestar en Francia, que ayer vivió una jornada más de movilización masiva contra la reforma de las pensiones. Con la confirmación de que la oposición en la calle no flaquea e incluso aumenta. Hubo protestas en prácticamente todos los sectores y los sindicatos piden una reunión urgente con el presidente Emmanuel Macron. Sindicatos que han vuelto a convocar protestas este mismo sábado y el miércoles que viene. Malestar social en Francia por el proyecto del gobierno sobre las pensiones y malestar en Portugal por la situación en los hospitales. En este, podemos decir, invierno caliente en Europa, hoy vamos a mirar al país vecino por reivindicaciones muy similares a las que tenemos aquí en España. Porque los sanitarios piden una subida salarial y mejoras en sus condiciones laborales. ¿Creen que el gobierno no les escucha y convocan desde hoy dos jornadas de paros? Corresponsal en Lisboa, Lucas Font. Hace casi un año que los médicos iniciaron las negociaciones con el Ministerio de Salud portugués, pero por ahora los avances han sido escasos. Algo que ha llevado a uno de los dos principales sindicatos a convocar las huelgas para hoy y para mañana, que contarán además con concentraciones frente al Ministerio para exigir mejoras salariales, más contrataciones y una reducción de la jornada laboral hasta las 35 horas semanales, entre otras medidas. Los médicos critican que la situación actual es peor a la de los años anteriores a la pandemia. Más de un millón y medio de portugueses no cuentan con un médico de familia y los servicios de urgencias han sufrido cierres temporales en los últimos meses en hospitales de todo el país. El gobierno pretende llegar a un acuerdo antes de finales de junio, mientras crece el descontento entre los trabajadores públicos de todos los sectores. El principal sindicato del país ha convocado una gran manifestación para el próximo 18 de marzo. Todavía sobre el 8M, la Unión Europea ha sancionado a entidades extranjeras por vulnerar los derechos de las mujeres. Sanciones a nueve personas o entidades en varios países. Dos de los sancionados son dos militares del ejército ruso por violaciones a las mujeres en la guerra de Ucrania. Informa Ángel Villascusa. La Unión Europea ha aprobado por primera vez un paquete de sanciones contra autoridades extranjeras que han atacado los derechos de las mujeres y, en particular, por haber promovido la violencia sexual y de género. En concreto, se incluye a dos jefes militares rusos envueltos en ataques sexuales contra mujeres en Ucrania que alertaron y ordenaron de forma sistemática violaciones grupales y violaciones de mujeres embarazadas durante la invasión. Por este mismo motivo, se ha sancionado a otros mandos militares de Sudán del Sur, al viceministro de Myanmar, a los responsables de una prisión iraní y a la Guardia Presidencial de Al-Assad en Siria, todos por haber utilizado la violencia sexual de forma habitual. Además, por haber atacado los derechos de las mujeres, los 27 han sancionado a los ministros de Educación y de Prevención del Vicio de Afganistán por haber promovido que las mujeres no puedan acceder a la educación superior. Y sobre la guerra en Ucrania, una investigación de la inteligencia estadounidense apunta a un grupo pro-ucraniano como el responsable del sabotaje al gasoducto Nord Stream 2 el pasado mes de septiembre. Es un giro sorpresivo en el guión. Aunque el origen estaría en la propia Ucrania, los informes no encuentran indicios de que existiera una orden de presidente Zelensky o de su entorno. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Según el New York Times, la inteligencia estadounidense cree que fue un grupo pro-ucraniano, contrario a Vladimir Putin, y que habría actuado por su cuenta, es decir, sin seguir órdenes del gobierno de Zelensky. Pero, por otro lado, hay escasos detalles sobre los miembros de este grupo o sus afiliaciones. Así que no hay conclusiones firmes sobre la autoría de la explosión, aunque sí se trataría de la primera hipótesis que baraja Estados Unidos. En una llamada con periodistas ayer, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, evitó comentar el artículo y recordó que Alemania, Suecia y Dinamarca, los países afectados por la explosión, tienen en estos momentos investigaciones abiertas. Quien también ha reaccionado a esta información ha sido el Ministerio de Exteriores ruso, que ha cargado contra Estados Unidos por filtrar información y exige que acepten las solicitudes oficiales de Rusia para investigar el sabotaje. Vamos a pararnos hoy en la Comunidad Valenciana, en Radio Valencia está Ana Durán. Buen día. Hola, buen día. Y en Galicia, ahí está Ricardo Rodríguez, Richi, buen día. Hola, Ángel, buen día. Vamos a buscar ahí noticias del ámbito local destacadas a estas horas. Y como estamos hablando mucho de esa conmemoración, de esa celebración del 8M, Richi, hay en Galicia una forma diferente de reivindicar, ¿no? Sí, será esta mañana se inaugura una exposición que pretende hacer un repaso a la historia de la discriminación de las mujeres, también en lo que tiene que ver con la salud mental. Son informes psiquiátricos que se conservan en el archivo de Galicia, la Ciudad de la Cultura, bajo el título Voces olvidadas, las mujeres del Hospital de Concho. La muestra nos lleva por la historia del psiquiátrico compostelano, con informes en los que se pueden ver diagnósticos como locura genital y otro en el que una mujer es diagnosticada como exageradamente cómica y enamorada de pasiones violentas. Esta mañana un grupo de investigadoras va a explicar estos informes médicos con perspectiva de género. Mujeres discriminadas por sufrir, por ejemplo, Ángels, depresiones posparto. Eran internadas y obligadas a participar en talleres en los que al final eran explotadas. Allí lavaban ropa, pelaban patatas, una exposición que supone otra forma de reivindicar este 8M. Pues sí, la verdad que vale mucho la pena. Vale, si ya están fallas, ya lo sabe todo el mundo. ¿Ah, sí? Sí, lo sabe Sastre también. Lo sabía. Y hay una falla que se subasta en eBay, pero entiendo que no la van a quemar, entonces. Bueno, ahora verás, porque lo que le pasa a esta comisión, que es la comisión de la Plaza de Honduras, es que tiene bastantes problemas económicos. Entonces, una forma de ganar dinero, pues subastar el monumento. Pero claro, el monumento entero, que es una cosa que yo no sé si alguien tiene capacidad. ¿Dónde lo pone? ¿Dónde lo pone? Es de difícil encaje. En fin, que la subasta está ya abierta en eBay desde el pasado lunes, se puede pujar hasta el día 13 y quien se quede la falla va a poder asistir a todos los actos de todas las fiestas durante la próxima semana, como si fuera un fallero más de la comisión. Y claro, la pregunta que nos hacíamos era esa precisamente, ¿no? ¿Qué pasa si el propietario o propietaria de la falla dice el día 19, esto no se quema porque la falla es mía? Bueno, pues Sergio, que es el presidente de la comisión, nos lo explicaba así lo que va a pasar el día 19. No, quemarla en las condiciones está puesto que lo tiene que quemar. A cambio, pues el día de la crema, que él mismo podría darle fuego a la falla, le daríamos como detalle las cenizas en un recipiente, por así decirlo. Pero no, quemarla hay que quemarla, estamos obligados a quemarla y las condiciones es quemarla. No se la puede llevar, no se la puede llevar. Pues eso, no se la puede llevar, pero le dan esa urna con las cenizas de la falla, que es algo que a mí me tiene loca. Un tanatorio para fallas, es que ya algo nos faltaba. Claro, pero ¿quién va a pujar por unas cenizas de una falla? O sea, es una cosa un poco loca. Bueno, eso es pasión por la fiesta, claramente. Totalmente. Y Richi, un robo perfecto hasta que dejó de serlo, ¿no? Pues sí, una pareja que ha sido detenida por varios robos en vehículos. Mira, robaron en un coche, vieron que la cosa iba bien, fueron con un segundo coche, un tercero, un cuarto. El método era siempre el mismo, rompían la ventanilla y se llevaban todo lo que había dentro. Y pensaron aquello de no hay quinto malo, pero en esta ocasión el refrán no se cumplió. Porque cuando estaban en plena faena con ese quinto coche, se equivocaron de objetivo, ya que pretendieron utilizar el mismo sistema con un vehículo camuflado de la Guardia Civil. Y no se dieron cuenta hasta que los agentes los arrestaron infragantes. Ricardo, Ana, hasta luego. Hasta luego. Y la recomendación cultural para empezar el día en este 8M es música, pero música hecha por mujeres. Recomendación de Dani de la Fuente. Hoy, 8 de marzo, les animamos a escuchar a las mujeres en la música por varias razones. La primera, política, porque... Uno también puede ser activista al escuchar. Entonces, si tú, por ejemplo, escuchas más mujeres, lo que le estás diciendo al algoritmo es que eres permeable a que te empuje y te haga descubrir más mujeres. Es Melanie Parejo, Head of Music de Spotify para el sur de Europa. Aunque hayamos hablado mucho de los récords de Beyoncé, Taylor Swift, Miley Cyrus, Rosalía, Carol G o Shakira, de cada cinco artistas en las listas de éxitos, solo una es mujer. Mujeres de todas las polis do mundo. Se nos paramos, o mundo para. Y ya si nos permiten una recomendación, nos ha gustado Acrópole, el primer disco de fillas de Casandra, un dúo de músicas gallegas que han recopilado ocho historias de mujeres, ocho mitos clásicos. Pandora, Echo, Daphne Sirix, As Moiras, Antígona. Diferentes violencias machistas que conectan con su experiencia personal hoy y que han volcado en este trabajo que mezcla música tradicional, pop, electro y clásica. En cualquier caso, corrijamos el machismo del algoritmo y escuchemos lo que ellas nos cantan. Feliz día de las mujeres creadoras, artistas y trabajadoras de la cultura. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de Láser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena Ser, la radio.